¡Gonza que goza! ¡De la piste! ¡Franciso Torres y sus niños! ¡No a mí! ¡Echá de mil dólares! ¡Ay, con sabor! ¡A mi canalito recta! ¡Porque la gente de sonido lo tanga! ¡Ven, goza! ¡Esta noche en el barco, ¿no es? ¡No, guay, gran! ¡Equitá con la S! ¡La ponemos antes! ¡Ven, yo me sentí a escribir! 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 ¡A mi canalito recta! ¡Ven, yo me sentí a escribir! ¡Ven, yo me sentí a escribir! ¡ esfuerzo lo tango! ¡Vosa, vos! A ver esa canta no vayas a llorar Solo solo el pueblo de mi grado A ver esa canta no vayas a llorar Solo solo el pueblo de mi grado Oye, pero qué sabor, ¿eh? Te lo dice Música, nación, broncito, torre, para ti Para ti, broncito Y el rato que tiene un bonito Y una de las manos de cabronas Echale mi negro A ver la riquis En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Oye, pero qué sabor, ¿eh? A ver esa canta no vayas a llorar Solo solo el pueblo de mi grado A ver esa canta no vayas a llorar Solo solo el pueblo de mi grado ¿Qué es la libertad latina? ¿Qué dice, qué dice? ¿Qué dice? A ver con sabor con la banda fúlpura Y la licuencia, ¿cierto, Robertá? ¡Eso! A ver con sabor con la banda fúlpura ¡Eso!